¿En la antigüedad el atole era considerado una bebida ceremonial? Con la comida sí se juega, un programa músico, mágico, gastronómico y divertido. Esto es Con la comida sí se juega y hoy descubriremos mitos y verdades sobre el atole. Vamos a jugar. Un atole preparado sin leche, ¿no es atole? Falso. La receta para preparar esta clásica bebida sin leche también es considerada un atole normal. De hecho, esta forma de prepararlo es una opción que las personas intolerantes a la lactosa o veganas pueden implementar para disfrutar de esta popular bebida mexicana. ¿El atole no es fuente de energía? Falso. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el atole sí es una excelente fuente de energía, pues contiene apenas 123 calorías por cada 100 gramos de maíz cocido y al prepararse con este grano aporta saciedad. En la antigüedad, ¿el atole era una bebida ceremonial? ¡Verdadero! El atole es una bebida prehispánica, por lo que antiguamente se preparaba como un alimento especial utilizado con fines medicinales, ceremoniales y rituales. De hecho, algunas comunidades indígenas lo ofrecen como una forma de agradecer o pedir por las cosechas del maíz. Dato curioso, cuando un atole se prepara con maíz puede agregar el valor nutricional de este grano, aportando vitaminas y minerales importantes para el cuerpo como potasio, magnesio, fósforo y zinc, así como vitaminas B1 y B7, fibra y antioxidantes, esto de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Los invitamos a aprender con nosotros y jugar con la comida a través de Instagram. Búscanos todos los martes como arroba heraldogastrolab y respondan nuestras encuestas. Con la comida así se juega. Un programa músico, mágico, gastronómico y divertido. ¡Gracias! ¡Gracias!